Esta es la segunda sesión del Consejo Municipal de Paz. Luego de la instalación del comité que se llevó a cabo el pasado 19 de agosto, en esta oportunidad el comité realizó el seguimiento de los compromisos obtenidos en el pasado encuentro. Esta es una iniciativa que se aprobó atrás del Consejo Municipal en el año 2017 y que después de muchos inconvenientes registrados, pues ya el Comité Municipal de Paz viene funcionando, se vienen generando algunas alertas, se está hablando del plan de trabajo, se está haciendo seguimiento a este plan de trabajo y por supuesto que esperamos nosotros tener unos resultados importantes. Dentro de los parámetros del comité se espera realizar un buen empalme con el alcalde electo de la ciudad y también se empezará con el concurso para poder diseñar el logotipo del Consejo Municipal de Paz. A través de la Secretaría de Educación, Cultura y Turismo se va a realizar una convocatoria pública desde mañana, en horas de la mañana hasta el día 13, al finalizar la tarde, sobre las 5 de la tarde. Aquellas personas que estén interesadas en diseñar el logo del Consejo Municipal de Paz, pues lo podrán hacer y lo podrán llevar ante la Secretaría de Educación. Y estas personas sustentarán el día 15 de noviembre a las 8 y media en el Salón de Gobierno. Se viene trabajando para que se implemente la Cátedra de Paz en las instituciones educativas y también en las Juntas de Acción Comunal.